Hasta ahí estamos, el ejemplo que habíamos hablado y los ejemplos que habíamos puesto al principio era la fenilcetonuria, que es la transformación de la fenilalanina en tirosina a partir de la fenilalanina hidroxilasa y el gen más importante es el PAH, que es fenilalanina hidroxilasa, que dentro de ese gen puede existir hasta 500 mutaciones relacionadas a enfermedad porque hay otras mutaciones que pueden no estar relacionadas a enfermedad, va a depender mucho del exome en el que se encuentre y es porque me estén entendiendo, no sé si se acuerdan, entonces Gutrie diseñó un método para poder observar como para poder diagnosticar o hacer que nuestra sospecha clínica sea más fuerte y ya se convierte en una sospecha bioquímica a partir de la detección de fenilalanina en sangre para la cual se aplicaría o se aplicaste el día de hoy a la población neonatal que está incluido en algunos screenings neonatales como tal y permite, que permite el screening y el tamizaje, cual es el objetivo del tamizaje el objetivo se hace para empezar a todos los niños que estén sanos y enfermos a todos los que nacen en los países que existe el screening obligado en nuestro país no existe una ley para el screening, justo esta mañana hablábamos de eso en una conferencia genética no existe para nuestro país una ley que diga que todos los niños deben pasar por el screening cosa que no está bien, verdad, si debería existir esa ley, porque si sospechamos que únicamente vamos a estar ya en una etapa en la que ya está afectado el niño, verdad, porque ya se nota que la nota metabólica está fallada y se comienza a acumular el sustrato, en este caso la pedilalanina como tal, cuando se acumula y existen los cúmulos comienza a aparecer la clínica pero el tamizaje la idea es hacer antes de que aparezcan los datos clínicos como hemos dicho, la mayoría de las enfermedades metabólicas nacen niños sanos niños que no tienen problemas, pero de pronto, ¡pum! caen tan mal que terminan terapias intensivas y se mueren sin un diagnóstico, verdad, pues la idea del tamiz es tratar de hacer un tratamiento precoz y evitar lo más posible el retraso mental, hasta ahí estamos este screening metabólico en España, en Granada específicamente, ha empezado en 1968 hasta el día de hoy, siglo XXI, inicio del siglo XXI, nosotros no tenemos un screening que sea complejo hay screening que se está haciendo a partir de lo que es la... algunas instituciones como el, ¿qué se llama este de medicina nuclear? ¿Qué se llama? El instituto de medicina nuclear, ¿por qué se ve? Ahí, es que están haciendo ahora. Pero de todas formas no hay ley. ¿Cómo es este programa de termina de notar para feminicertoruria? El hipervenida de anemias. Generalmente tiene una cobertura de 100% de la población. Quiere decir que todo el niño que nace, sí o sí, se obliga a hacer el estudio. Los padres deben recibir siempre la información del programa, cómo es que se va a tratar la muestra y cuáles son los cuidados que deben tener en caso de que sea sospechoso o en caso de que se trate de confirmar la sospecha clínica. La determinación analítica es rápida y segura, pero es solamente el inicio de lo que va a ser el verdadero diagnóstico de una enfermedad metabólica. Porque posteriormente a esto se hagan otro tipo de estudios más avanzados que no solamente sean cualitativos. sino sean cualicuantitativos como la espectrometría de masa. Y que sean cuantitativos totales. La espectrometría de masa es el definitivo porque te da el número exacto del metabolismo que estás buscando. Se debe deslocalizar rápidamente a los recién nacidos con pruebas positivas para poder hacer los tratamientos, ya sea en el caso de enfermedades metabólicas que necesitan reemplazos hormonales o reemplazos metabólicos en la alimentación. Bueno, en el caso de la fenilalina, quitar la alimentación que tenga que ver con la fenilalina. La posibilidad de tratamiento adecuado en los pacientes según el diagnóstico va a variar. Si es, por ejemplo, una fenilalina o una fenilalina o una fenilalina clásica, la fenilalina será totalmente cortada y tendremos que conseguir un tratamiento en base a unos a un alimento que son alimentos fabricados especiales para estos pacientes. ¿Ok? El asesoramiento y el consejo genético no debe ser solamente basado en el enfermo. Esto tiene que ser para toda la familia porque hay lo que se llama la detección de portadores o de heterocigotos. En ciertas poblaciones se hace un muestreo grande de la población y a todos ellos se les hace un estudio molecular para ver si tienen una mutación en heterocigosis que se haya descubierto. Ojo, la mutación ya tiene que estar reconocida antes de hacer esto. Y se buscan los heterocigotos. Y si hay heterocigotos en algunos casos inclusive se puede hacer que los padres antes de tener un hijo puedan hacerse un estudio de posibilidades. Hacer un asesoramiento para ver los riesgos que correrían de tener un hijo con una enfermedad. No sabían que estas enfermedades la mayoría son autosómicas recesivas. ¿De qué se trataba una enfermedad autosómica recesiva? ¿De qué? Cuando hay un estudio donde necesitamos los seres los corazones reducidos para que una enfermedad se caracteriza, se identifique. Presente signos, sí, Tomás, presente la enfermedad, ¿verdad? ¿Y los padres cómo serían en este caso? Es de los heterocigotos, ¿verdad? Muy bien. Así me gusta ya estar agarrándolo. La toma de la muestra va a depender mucho de los criterios que hayan formado en las poblaciones. Normalmente son antes de los cinco días y en algunos casos hasta los siete días. ¿Por qué tomar estos tiempos principalmente? Porque, sí, normalmente se debe hacer entre el día seis y siete del estudio. Pero si piden antes del cinco hasta que llegue al lugar donde se hace el estudio puede pasar unos cuantos días. ¿Ok? Cuando existen prematuros y están alimentados parenteralmente, el tratamiento de la enfermedad va a empezar a partir del décimo día más o menos. ¿Por qué? porque el tratamiento inclusive la leche materna tiene ciertas cantidades de metabólicos que podrían producir el desencadenamiento de la enfermedad. Se lo realiza a partir de una prueba de función en el talón. La sangre se va a impregnar, ese es el método de Gurtrier, se impregna en un papel que se llama papel de Gurtrier que se pone en gotitas y gotitas y gotitas y esas gotas se dejan secar y eso es lo que se manda al laboratorio. Permite que se pueda mandar a diferentes lugares de una forma sencilla. Entonces, estamos aquí abajo y aquí empiezan aquí. Entonces, es importante no contaminar la muestra tocándola. Ahí depende mucho del laboratorio pero en la mayoría hay reglas y normas de cómo se deben mandar. Por ejemplo, si en el círculo se salen las muestras y demás, no reciben porque puede estar contaminada y tienen sus datos. O hay muy poca cantidad o hay demasiada cantidad, etc. Más o menos esa es la forma en la que se toma. Se hace el pinchazo. La aguja, no es aguja, la lanceta es especial, no es una lanceta con una aguja circular, sino es triangular para que pueda producir mayor sangrado. Podroso debe ser, ¿no? Yo no me haría ahorita el talón de dentro de él. La toma de la muestra se debe extraer generalmente en centros de salud, bueno, estamos hablando en ese lugar donde ya está establecida la ruta, que son centros de salud, por decirles, de primer nivel donde han nacido o centros de salud de maternidades donde nacen los bebés. Se toma la muestra y eso se envía a los laboratorios denominados laboratorios de metabolopatía donde va a ser analizado correspondientemente en orden de llegada. La interpretación de los resultados va a ser generalmente que la penilalanina en plasma sea menor a 100 micromoles litros. ¿Ok? Como les he dicho, pero esto es un método que va a estar relacionado a un número que es acercado al verdadero. ¿Por qué? Porque es un método colorimétrico. A partir del color que el aparato mide te da un estimado del número. Para poder tener este número exacto, ¿qué tenemos que hacer? Otros métodos como la espectrometría de masas. ¿Ok? En cambio. Los posibles casos patológicos van a estar en niveles de tener entre 150 y 360 micromoles litros. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Si son sospechosos, lo que hay que hacer es volver a tomar una nueva muestra para corroborar el dato y que sea lo más rápido posible. Se comunican oye, tal paciente con tal registro tenemos que volver a tomar porque ha salido positivo. Ya ok, toma. Ahora, si tiene la posibilidad de hacer un estudio mucho más avanzado, mejor hacen el estudio más avanzado. De esa forma ahorra tiempo y dinero. Si se altera al remitir al centro de referencia para el diagnóstico es otra medida con la cual se debe repetir la muestra. ¿Ok? Los niveles de fenialenina mayores a 360 micromónitros también se deben repetir en la misma muestra para ver si es que hay o no hay confirmación. Y si es que se remite al centro de referencia comprobar siempre los datos del paciente y si recibe o no recibe tratamiento. Porque si está bajo tratamiento la cifra puede ser que estén alteradas. Y eso no solamente con estas enfermedades sino con la mayoría de las enfermedades donde vayan a repetir un estudio es mejor tomar en cuenta si han recibido algún tratamiento o no. Este diagnóstico que es bioquímico es importante hacer un diagnóstico correcto porque nos va a impulsar el método bioquímico a buscar otras soluciones que pueden llegar hasta los métodos moleculares dependiendo quién es el que está viendo el paciente. Hay diferentes tratamientos según los déficits según la clasificación que habíamos visto en la anterior clase de cuando eran hipermenianemias o eran por la ruta clásica o no eran clásicas se acuerdan de la clasificación ¿verdad? Todos ellos van a recibir diferentes tratamientos la mayoría está relacionada a una dieta pero algunos tienen que recibir además otro tipo de tratamiento. No hay diferencias clínicas generalmente hasta los 8 meses de vida donde puede aparecer un daño neurológico y si el daño neurológico aparece puede llegar a ser irreversible. Eso es lo que se intenta evitar hacer estos tamices o este screening como tal. Los diagnósticos diferenciales va a haber una determinación inmediata de ferialina en sangre. Hay que ver si es que no tenga relación. Si es que ya se ha presentado la clínica lo malo de estas enfermedades metabólicas es que la mayoría de estas enfermedades pueden cursar con los mismos síntomas clínicos por lo tanto se solapan y tú no sabes si vas a discriminar una ruta metabólica u otra. Por eso si tienes el tamiz y te ha dado un momento una cifra alta ya tienes una opción más para pensar en este caso en peninamina. pues entonces dice buscaremos los datos pílicos que nos engranen directamente a lo que va a ser la apendicia de tonofía o la hiperpendida de la anilina. Hay que comprobar la alimentación adecuada para la edad no hay que hacer que ese niño que ya tenía la sospecha está recibiendo una dieta completamente normal o inclusive sobresaturada de peninamina hemos dicho que la peninamina se encuentra principalmente en carnes en cereales en casi 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 todo muy poco muy poca cantidad en algunas verduras y frutas ok se debe repetir la extracción dos horas después de una toma que quiere decir si en caso de que nosotros dudemos de que esa muestra esté mal o algo no pueden volver a tomar en el otro piecito sino tienen que esperar unas dos horas para que no haya alteración eso ya es una alteración a nivel inflamatorio y demás no se olviden que si hay una pulsión ya es un trauma ¿verdad? y ese trauma puede provocar una reacción en el cuerpo y esa reacción a pesar de ser molecular puede hacer puede hacer que varíe entonces no necesariamente va a variar pero puede hacer que varíe entonces mejor disminuir todas las posibilidades que nos mareen los resultados o nos den resultados que no sean verdaderos y además en caso de que sea en orina para recoger la orina para ácidos orgánicos hay que en este caso los metabolitos como la penina de la niña hay que tapar de efectos físicos como por ejemplo la luz del sol o evitar que se contamine con aire como tal ¿ok? o llevar la orina en frascos que sean especiales y no en frascos que no sé de refresco ¿ok? porque a veces puede pasar que no tienen laboratorios hasta los mismos laboratorios mandan envasos desechables los diagnósticos diferenciales también van a tener que tener en cuenta el cómo se extrae para el estudio la sangre si es que el estudio va a ser cualitativo cualitativo o cuantitativo porque tienen diferentes tubos tienen diferentes reactivos que pueden utilizarse para el transporte de la muestra ¿ok? no es lo mismo mandar el talón que mandar una muestra de sangre con heparina de pronto quieren hacer un estudio que no va a recibir la muestra lo están mandando en vano con relación a la tirosina en una hiperfendial anememia como tal la tirosina puede estar disminuida si por alguna razón está normal o elevada hay que descartar todas las entidades genéticas que estén relacionadas a esta no vaya a ser que existe una disminución de la hiperfendial anememia como tal o perdón de la penial anememia como tal pero que no esté relacionada a la enfermedad que estamos tratando de investigar por lo tanto hay que buscar si es sindrómica o no es sindrómica o si tiene una relación con algún síndrome ¿cómo haríamos eso? simplemente utilizando la parte dismofológica en clínica ¿me entienden? ya si llegamos a estudios más avanzados como son los moleculares la cosa se complica porque como no podemos agarrar y pedir estudios al azar desde el punto de vista molecular tienen que estar dirigidos a algo que estamos buscando y a enfermedades precisas normalmente se hace en poblaciones donde se conocen las mutaciones que son más frecuentes de la población pero ¿qué pasa si como nuestra población no conocemos? ¿a dónde vamos a apuntar? hay que tener cuidado porque para empezar son los estudios que son relativamente caros actualmente entonces tú no le vas a pedir a una mamá o un papá o una familia en realidad un estudio que le va a costar mil dólares o tres mil dólares para decir no, todo está normal no pasa nada porque no es que sea ah, sí de pronto está normal desde el punto de vista de mutación pero no significa que no tenga la enfermedad ojo ahí es donde se complica la mayoría de las enfermedades genéticas como tal y si fuera adquirida ah, pues también hay que diferenciar si es adquirida o tiene un componente genético ¿verdad? normalmente se va a hacer la relación del aminoácido que estamos buscando versus el resto de los aminoácidos si solamente tienen la elevación de uno de los aminoácidos que estamos buscando ah, pues ya hay que impedir de que el metabolismo de ese aminoácido es el que esté alterado pero de pronto los demás tienen que estar normales ¿y qué pasa? si todos se elevan o se elevan unos cuantos hay que tomar en cuenta errores en los apuntos de medición errores en la muestra y todo lo que haya podido influir en todos los valores de los aminoácidos pero lo más importante es buscar enfermedades que compartan la elevación de los valores normales normalmente para los estudios genéticos las muestras que se van a extraer son sangre del niño y de los padres ¿por qué de los padres? porque hay que ver cuáles si ellos son o no son portadores de la enfermedad que nos ayudan muchísimo en el momento de hacer el diagnóstico molecular se deben estudiar además de eso parámetros de funcionamiento de ciertos órganos como en el caso del hígado y los riñones siempre ¿cómo se estudia esto? en base a todo lo que ya hemos aprendido gasometría funciones hepáticas todos los estudios bien comunes que pedimos en el laboratorio si vemos que se está alterando alguno pues comenzamos a inferir sobre ese mismo para ver qué es lo que está pasando ¿ok? además se debe impregnar este papel ¿no? para medir la activación o la actividad de ciertas proteínas que podrían anular y permitir por defecto la funcionalidad del estudio que vamos a pedir o anulan o en vez de anular hacen que nos den falsos positivos eso sí es sumamente importante porque con un falso positivo vamos a gastar demasiados estudios en algo que no es realmente lo que estamos buscando y nos pueden hacer inclusive variar nuestra sospecha clínica y pensar en otra enfermedad metabólica porque como hemos dicho los signos clínicos y los datos clínicos son muy parecidos entre todas las demás enfermedades ¿ok? para confirmar o llegar a ser una confirmación directa o una verdadera confirmación de estas enfermedades se puede hacer inclusive con métodos que se puedan realizar sin mucha tecnología como tal como las biopsias hepáticas para que nos digan si hay o no hay alteración en células hepáticas a ver si es que la acumulación o más bien la palca de la peniladamide y el oxilasal ha provocado cierta modificación en crecimiento y división de células en el hepatocito encima que no expresan o que no se expresan en fibroblastos pero si codifican para el gen ¿qué quiere decir? que la mayoría de este gen se lo puede demostrar en su expresión en el fibroblasto pero la expresión de cada gen hemos dicho que no es lo mismo en los diferentes tejidos ¿verdad? unos pueden expresar más en fibroblastos otros pueden expresar más en piel otros pueden expresar más en cabello etc. pero cuando es una ruta metabólica importante se sobreentiende que va a estar expresada en casi todas las células si no son en todas las células del cuerpo para lo cual se debe tratar de llegar a un diagnóstico del ADN como tal eso ya es biología molecular avanzada que hoy en día se pueden hacer inclusive test de algunas enfermedades dirigidas pero de test de enfermedades que nosotros sepamos la mutación que puede estar provocando una enfermedad si hacemos en busca de una mutación que puede estar provocando una enfermedad posiblemente nos hagan mutaciones que son comunes en nuestra población y que no estén relacionados a una enfermedad todos aquí por ejemplo tenemos mutaciones unos tendrán mutaciones para bien y otros tendrán mutaciones para mal en el sentido de que para bien no significa que van a tener poderes para bien significa que no tengan una enfermedad a raíz de esa mutación pero algunos tendrán mutaciones que pueden predisponer a una enfermedad y esa predisposición se suma como son enfermedades complejas siempre se va a sumar a lo que es el factor ambiental ok después estos diagnósticos o una vez que se tenga el diagnóstico molecular el hacer el análisis de la suma de todos los diagnósticos debe ser realizado por personas que tengan el conocimiento suficiente en lo que va a ser los errores y datos de metabolitis mejor aún si es una persona experta en penicetonuria o en hipergenia anemias pero en nuestro medio todavía no existen pienso yo esas personas esta generación que está creándose como ustedes son los que deberían llegar a ser esas especialidades tan 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 diminutas vamos a poner así o subespecialidades pensando en todo lo que va a ser pensando en todo lo que va a ser la evolución de la medicina de aquí a poco de hecho en otras partes del mundo la evolución ya está para allá justo hablábamos ahora con un par de docentes que han sido mis docentes mis profesores y dicen que les llegó un examen mil uno de los últimos examen mil donde llega todo el examen y las respuestas ¿verdad? ¿alguna vez han visto esos? si a mí debe haber los pasan por todo lado y la mayoría de las preguntas son dirigidas a moléculas dicen no sé por decirles me estoy inventando pero el doctor les he dicho no por ejemplo las cardiopatías no sé que de comunicación interarticular más interventricular están relacionadas al gen tantos y hay cinco opciones tan 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 gen tan box o sea y estamos hablando de que son estudiantes de medicina así oye ¿por qué es que eso? entonces nuestro nivel como ellos decían va a comenzar la base y nosotros no los actualizamos este tipo de clases aunque se les esté dando una cosa así enorme por lo menos debe llegar porque a lo mejor no les sirve para el parcial porque no va a sentir nada que ni siquiera ni siquiera no entran las preguntas ¿eh? ¿qué dices? ah ya sé ya sé pero a ver ¿qué es lo que yo les he dicho a los que me han preguntado eso? cuando existe una duda sobre alguna pregunta deben hacer un reclamo formal creo que tienen un tiempo además creo que son 48 horas ¿no? deben hacer el reclamo formal mediante carta me parece que la pregunta tanto debería ser así así entonces el jefe se encarga de recibir analiza y ahí recibe si está bien usted pues ya si está mal o demuestra que está mal pues ya entonces esperen a la respuesta del doctor yo sé que él va a lograr responder ya no hace porque es veloz el trabajo ¿ok? entonces la idea es de que dar estas clases no solamente sirva como para aprender cosas nuevas sino para estimular a la gente a interesarse por otras especialidades más finas en lo que va a hacer la medicina ¿ok? sería bueno que de aquí toditos se vayan al extranjero a aprender cosas nuevas algunos se quedarán otros volverán si se quedan allá pues hagan quedar bien a Bolivia y si vuelven pues hagan quedar bien también a Bolivia pero para Bolivia ¿no? existen diagnósticos actualmente que pueden ser diagnósticos prenatales e inclusive para diagnosticar embriopatías principalmente por mediciones en genes que estén dedicados a la fenicetonuria materna ya cuando se hace un diagnóstico prenatal uno puede inclusive hay un test para extraer DNA de la sangre materna pero no DNA de la madre sino DNA del feto cuando están embarazados ¿entiendes? otra forma es sacar sangre a partir del podio sí salen del cordón umbilical o del cordón de velocidades poriales para poder extraer ADN del feto ¿verdad? para citogenética ¿cuál se utiliza acá? la amniocentesis para poder buscar alguna mutación en especial muy bien ella expuesta recién eso entonces ¿no? ¿sí? el diagnóstico de las embiopatías principalmente se debe se debería no se debe porque si no estaríamos haciéndolo buscar en mujeres que sean fértiles y que no estén sometidas a un a un otro screening ¿me tiene? y principalmente buscar en personas que hayan tenido sospechas en la familia de enfermedades metabólicas cuando hacen la anamnesis y en nuestro caso el árbol genealógico vamos a buscar señora en su familia ha habido niños que han muerto a cierta edad temprana así que de pronto mi hermana tenía a sus niños que estaban bien han nacido tranquilos pero a los ocho meses se han muerto ¿por qué? no sé me han dicho que era sepsis me han dicho que era esto ah sospechen ni modo me queda otra hay que sospechar ¿por qué? porque no han visto el caso hay personas y familias que ya las conocen los centros de salud cuando generalmente las poblaciones son pequeñas ahí eso sí que es como radio cocina como decían ahí se dice ¿cómo se ha muerto? ¿por qué se ha muerto? ¿qué se llamaba? el señor que iba a recoger al bebé cuando se ha muerto es increíble pero aunque no crean eso también es una buena forma de enterarse de los antecedentes familiares que muchas veces los dejamos a un lado ah si hay sospechas de abortos a repetición de pronto es una pareja que quiere quedar embarazada tuvo un hijo que ya está grande no tenía ningún problema todo normal ¿ok? pero de pronto abortos 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 o de pronto nunca tuvo hijos y era abortos y abortos y abortos y nunca podió concebir un niño también sospechan de que exista por dos lados una enfermedad materna o de lo contrario un mal funcionamiento de los espermatozoides pero eso es relacionado a que puede ser que existan ciertas enfermedades de tipo recesivo que al unirse y expresarse son letales ¿por qué? porque la mutación para esa pelicetonuria convierte en letal y evita que nace ¿me entienden? muy bien cardiopatías igual a existen datos clínicos en los cuales deberíamos pedir sí o sí el estudio para ver qué es lo que ha pasado ahí ¿me entienden? por ejemplo cardiopatías que no sean o que sean extremas entonces hace tiempo han visto un caso que ha nacido en el lado de una niña con el corazón afuera esa se llama la pentalogía de Cantrell la pentalogía de Cantrell como dice tiene cinco datos importantes de los cuales debemos seguir pero en realidad a pesar de que hemos visto una cosa tan fuerte y tan grande ¿me entienden? como la pentalogía donde el corazón está por fuera es un dato clínico que es hasta alarmante porque no es frecuente no sabemos qué mutaciones pueden haber pasado ahí no sabemos si ha sido una mutación que sea a nivel del DNA o ha sido una mutación de tipo genética pero si es pentalogía sospechamos de cuáles podrían haber sido sería bueno tener la relación para sospecho de que han sido los genes organizadores ok entonces hagamos un test para los genes organizadores pero lo malo es que no son cinco sino son 150 o son 200 y dentro de eso bueno pueden ser cinco pero tener 200 mutaciones ¿entienden? es por eso que es importante llegar a utilizar muy bien la información que nosotros vamos adquiriendo conforme avanzamos en las especialidades ¿qué hora es que yo los veo listando? ay Dios mío las consideraciones generales con relación al tratamiento vamos a ver si terminamos esto de la de la penicentumudia para que la próxima semana empecemos con la otra parte que ya va a ser la parte final relacionada a lo que es el albinismo ¿ok? eso sí es bien interesante también ¿por qué quiero que aprendan esto en fisiopatología? como les digo cambien esa mentalidad existen más enfermedades de las que están viendo y es por ejemplo al doctor se le ocurrió si hagamos todas las enfermedades que sean a nivel molecular si si es correcto ¿por qué? porque ahorita ustedes van a ser una de las primeras generaciones que salgan por lo menos con ese bichito picándoles en la cabeza de que existen enfermedades moleculares que están ahí pero nunca las hemos diagnosticado ¿ok? la detección precoz es punto clave para lograr hacer un tratamiento exitoso mientras más temprano hagamos la sustitución o hormonal o la sustitución alimenticia ¿qué es eso de que están tan asustados todos ven ¿es para el colegio? sí ya voy a terminar rapidito entonces ya aprendí a mi estación mientras más temprano mientras más temprano podamos hacer la detección e instalar el tratamiento menos afectado se va a ver el sistema nervioso ¿ok? y si el sistema nervioso comienza a afectarse no hay vuelta ¿por qué? porque no va a recuperar y va a poder llegar hasta estados de depresión tan graves que van a tener los casos mentales severos de pronto muerte ¿ok? es lo más seguro claramente dicen que hay una hipótesis durante mucho tiempo que ha durado como 70 o 80 años haciendo lo mismo que a partir de los 7 o 8 años cuando no se ha detectado afecta más el sistema nervioso o se dan cuenta de que hay una afectación pero eso no es tan cierto ¿por qué? porque ya podemos darnos cuenta de ciertos rasgos en el retraso motor y del desarrollo de que el niño está sufriendo un efecto en el sistema nervioso desde el momento de hablar posiblemente el tiempo de caminar a estos niños decían ¡ay! siquiera no está caminando y tienen 2 años ¡ay! dejá a la hija va a estar caminando algún rato esa era la opinión de la mayoría de los padres ¿verdad? y de pronto hasta algunos metros decían lo mismo pero eso ya no es una señal de que había un interferencia en el sistema nervioso central entonces todos esos datos hay que tomarlos con pinzas ¿ok? generalmente si se interrumpe un tratamiento que ya se ha iniciado la disminución media en lo que va a ser el coeficiente intelectual va a ser más o menos de 6 puntos ¿me entienden? y eso ya afecta al desarrollo normal de lo que son las actividades desde el punto de vista un niño que está yendo al colegio va a comenzar a bajar notas ¿por qué? no va a poder retener va a ser más distraído entonces va a empezar a retroalimentar posiblemente además de eso presenta otros datos clínicos con problemas de comportamiento ¿por qué? porque hemos dicho ya la anterior clase hay gente que está catalogada como esquizofrénicos pero lo que tienen es fernicetonuria o han tenido fernicetonuria o hiperferenidad anemias con trastornos psiquiátricos muy fuertes y están y han pasado toda su vida en un psiquiátrico pero empiezan con estos trastornos en el suelo además de eso temblores y trastornos neurológicos que pueden llegar inclusive a simular convulsiones que no necesariamente sean convulsiones pero además si pueden tener convulsiones desde temblores leves hasta convulsiones ¿bien? generalmente el manejo complejo va a requerir un buen control bioquímico clínico y dietético y periódicamente van a tener que medir los niveles de peneadamina para poder decir ah ¿está controlado o no está controlado? ¿está sirviendo la dieta o no? hacer siempre si nosotros somos medicos hagamos uso de la sabiduría de los demás ¿a qué me refiero con esto? la dieta pues no la den solamente a ustedes más le dan a nutrición y a una persona que esté dedicada a hacer dietas porque si usted va a suponer eso en la cabeza se puede equivocar porque no se dedican a hacer dietas pero esas personas sí se dedican a hacer dietas ¿ok? porque además que si hay este buen control puede mejorar el pronóstico y si el pronóstico mejora le van a dar un tiempo de vida más largo el tratamiento óptimo va a ser diagnosticar en el primer mes de vida o antes tratamiento y control periódico durante la infancia adolescencia y hasta la edad adulta control estricto durante el embarazo en madres que tengan felicitornuria y además restricción de la fenilalgarina para que esté por debajo de los 360 metemólicos en la infancia y debajo de los 600 en los adultos por eso es que se debe hacer el control periódico ¿ok? ya saben más verduras frutas excepto los frutos secos que aunque sí se pueden consumir hay que tener cuidado porque algunas personas pueden hacer que se debe igual a su penilalgaria ¿ok? ya con relación al tratamiento dietético generalmente hay que reducir el aporte de todos los alimentos que contengan la penilalgarina por eso se han creado fórmulas que no tengan penilalgarina pero como hemos dicho son demasiado caras yo espero que no no pasen nunca una cosa así en la familia porque es carísimo pero espero también que como médicos logren poder por lo menos sospechar de la enfermedad y derivar a una persona que sí se encargue de hacer el diagnóstico y si llegan más allá y tienen una especialidad relacionada a esta no tomen a la ligera no importa lo que los demás médicos por el momento digan ¿eso por qué va a servir? si esto es lo que tiene es un fallo de medro si tiene un fallo de medro ¿saben lo que es el fallo de medro? no el fallo de medro es cuando los niñitos nacen no aumentan de peso no crecen y se vuelven flotidos y comienzan como a consumirse ¿ok? a eso se le denomina fallo de medro ¿ok? entonces dice ah no tomar como diagnóstico fallo de medro para mí ya debería desaparecer ese diagnóstico ¿por qué? porque sabemos que está mal es como decir fallo de medro es por sí no crece no se alimenta pues no se los digan y entonces lo que hay que decir en vez de fallo de medro hay que buscar el por qué está así ah pues hagamos un tamiz ¿no? de pronto había algo metabólico por ahí ya no tenemos la posibilidad de hacer el tamiz bueno intentemos buscar personas que nos puedan ayudar ¿ok? suplementos de tirosina en caso de que sean necesarios mantener concentraciones como hemos dicho y se puede descontinuar o hacer un tratamiento no descontinuar sino hacer un tratamiento discontinuo en caso de que los niveles de pendialina estén dentro de los rangos que queremos que estén de pronto ah está muy normal bueno pues haremos una prueba con una carne si esa carne lo pone mal aquí tener la carne pero de eso como les digo tienen que encargarse principalmente los que se encargan de la medición lo vamos a dejar ahí váyanse a gracias y la próxima se gracias